Quiero agradecerle a Crazy Doll por haber dado la idea para este video, ya saben que si quieren que haga un análisis al respecto de algún tema en específico, alguna película, serie o videojuego, lo pueden comentar en la caja de comentarios y los estaré viendo. O mandarme un mensaje a mi Instagram y en Instagram. Así que hablemos de Don Algemi, I'm a Scare. Se ha hablado mucho de esta serie en particular, ya que hace demasiado tiempo que salió la primera temporada y ahorita quedan de resurgir de sus cenizas con una segunda que absolutamente nadie lo esperaba. O sea, sí había fans detrás de, siguiendo el movimiento y viendo que podía salir de ahí. Y la referencia bomba es maravillosa, sumamente linda, buena y convence. Y reanimó las llamas de la pasión que teníamos por esta serie. Pero ha mejorado mucho, en demasiados aspectos técnicos, se ve más pulido, se ve que ya tiene mayor control del guión, de la técnica, de lo que querían dar, de lo que querían dar, entender y mostrar. Este video no lo quiero hacer para reanimar teorías y ese tipo de cosas, porque sería comentar el comentario básico. Personas ya han dicho mucho al respecto, ya han idealizado millones de cosas, tampoco quiero hablar de este tema y abordarlo de la forma en que es una parodia infantil. Y de los programas que hacen plaza de sésamo para adultos, o simplemente es como intenta parodiar este tipo de programas. Para eso ya tenemos Insight de Bob Barnum, que tiene una canción llamada Cómo funciona el mundo. Que es muy linda, se los recomiendo bastante, condensa toda la trama en tres minutos. Porque yo, en lo personal, no creo que ahí venga lo importante de esta serie. Creo que lo importante viene justamente desde su título, desde la premisa que trata, que es... Don't ugly, I'm scared. No me abraces que estoy asustado. Y conforme ve los episodios, se puede dar cuenta que también se puede racionalizar como un adulto que no comprende cómo lidiar con sus emociones muy negativas. En especial en esta segunda temporada, donde podemos observar distintos comportamientos respecto a lo que está abajo, la muerte, la familia. Entre otros temas que trata, porque es muy importante abrazar a los niños cuando van creciendo, porque de esta manera también les puede llegar a hacer sentir seguros. Porque cuando uno está asustado, pues también entrando ahí en un lugar donde se sienta cómodo, se sienta bien, se sienta a salvo principalmente. Pero justo como la serie lo dice, que es la temática que maneja principalmente, es el hecho de escribir que algo no encaja. Que algo está sucediendo mal, que algo va equivocado. Y que dentro de todo ello, tú te sientes en peligro constantemente, aunque veas que todo se ve tan animado, colorido y risueño, sabes que una pieza falla. Y es lo que todo el tiempo te tratamos de esta serie. Que las cosas están equivocadas de alguna manera. Y el hecho de decir que estos personajes han crecido, se han modificado, han abordado distintos comportamientos conforme cada episodio. Y te vas dando cuenta de su manera de ver el mundo, es la correcta. Pero cuando muere el personaje verde, rojo, se molesta, tiene esta actitud de que no le agrada ese hecho. Pero también tratando de reemplazarlo, tratando de hacer cualquier cosa para olvidarse de ello. Para sentirse más cómodo. Vemos también como amarillo entra en negación. Todos estos personajes son tan castas tróficos dentro de ellos, porque justamente les falta eso. Tienen este modo superando de manera incorrecta, honestamente. Porque tratan de no saber cómo manejar sus emociones y aún así se enfrentan a diversas situaciones que son muy fuertes en su día a día. Buscan luchar contra todos esos sentimientos, pero son tantos que terminan colapsando de alguna u otra manera. Y ya no saben cómo luchar con ellos, ya no saben cómo sobrevivir a su propia vida. Y queda todo formado de una manera muy extraña, es cómo vives tu vida siendo un aprendista, cómo sentir correctamente. Y qué hacer en el caso de que las cosas se pusieran mal, si no tenías alguien que quiera hablar, que quiera abrazar. Y se demuestra mucho con el personaje de Roy, que es el padre, que se ve como una figura de autoridad. Digamos, entre comillas, paternal. Cuando decidió comerse toda una familia para salvar a su hijo. A manera de venganza, pero tampoco en la manera correcta de lidiar con las ilusiones. No es la forma que uno diría que aprueba para poder darse cuenta que eso está bien. Y tenemos todas estas emociones negativas constantemente que siempre están presentándose en los personajes. Principalmente como las personas neurodivergentes tratan de comprender un mundo y tratan de ver que las cosas son más complicadas de lo que les parece. Por ejemplo, la creatividad o el amor no se puede reducir o la simple creación. No es algo que simplemente uno pueda tener el concepto de manera sencilla. Está abierto para interpretaciones. Es el hecho de que demuestran que cuando eras niño el concepto de amor, felicidad, creatividad, era muy sencillo de entender. Era simplemente lo que uno creía. Pero conforme tú vas creciendo, vas creando nuevas ideologías a base de tus experiencias. Por lo tanto, es más complicado. No le puedes enseñar a un adulto de la misma manera que le enseñas a un niño. De hecho, es muy interesante que los psicólogos hablan que es mejor un niño llevarlo a terapia cuando está chico, porque ya grande. Es más difícil cambiar las ideas que tiene arregladas porque ya las ve como correctas, las conoce como su realidad. Y de esta forma las percibe. Pero cuando es un niño todavía hay algo que se puede hacer, todavía hay algo que se puede trabajar. Y hay muchas cosas que pueden salir adelante correctamente. Pero aquí tenemos personajes adultos, ya grandes, que de alguna u otra manera nunca supieron manejarse en la vida. Pero ahora están aquí, al igual que todos nosotros. Y tratan de entenderlo lo mejor posible. Con estas pequeñas lecciones infantilizadas para ellos ver de alguna manera cómo sobrevivir día a día. También está todo el terror y todo este lado creepy que nos realza las teorías acerca de qué está pasando. Si están en un programa diseñado por The Zone, son muchas cosas al respecto. Las cuales sí lo hacen más interesante, pero creo que va perdiendo la escención conforme se va enfocando en eso. Como al final de esta temporada que se ve que solamente lo hicieron para darle largo a una tercera. Y no lo veo como nada malo, porque al final hay que comer ellas en dinero respecto a la arte que crean. Pero me gustó, sí, lo agradezco, sí. La calidad mejoró muchísimo, por supuesto los guiones están más pulidos. Claro que sí, los personajes se ven mucho mejor. Y creo que eso es lo que podemos tomar de la serie. Simplemente entender que a veces de chicos no aprendimos a linear de la mejor manera posible con nuestras emociones negativas. Pero ya de grande podemos hacerlo. Tratar de resumir todo esto en una encuesta de A o B, sí o no, sino entenderlo con una complejidad que es emociones humanas que se derivan del mundo como lo percibimos. Muchas gracias, buenas noches, los amo. Y en que reúne, espero que les guste mucho el video. Y si ustedes tienen algo más, dan una teoría que quieran compartir. Ya saben, recomendaciones, todos los comentarios. Y los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!